La familia de la joven Laura Sofía Maya llora su muerte después de someterse a una cirugía estética. La colombiana de nacimiento vivía desde hace años en España, donde estudiaba, pero decidió trasladarse a Bogotá para someterse a una lipoescultura. Según testimonios, Laura Sofía habría estado ahorrando desde hace varios años el dinero necesario, 7 millones de pesos colombianos, que son alrededor de 1.700 euros, para realizarse su anhelada operación. El viaje que debía hacer para visitar a su familia y transformar su figura le costó la vida. La familia de Laura Sofía ha declarado que la joven conoció a la cirujana plástica a través de las redes sociales y que gracias a los testimonios de personas cercanas, la joven ahora fallecida decidió entrar al quirófano, pues se trataba de un procedimiento que no comprometía su salud y que solo necesitaba anestesia local. El pasado 15 de septiembre, la joven colombiana acudió a la cita acordada para la intervención, pero de forma imprevista las cosas se complicaron en el quirófano. En palabras de la prima de la víctima, durante el procedimiento Sofía comenzó a convulsionar hasta el punto en el que se salió de la camilla y cayó al suelo. La cirugía se complicó, Sofía empezó a convulsionar y hubo un descuido de esta supuesta cirujana, pues Sofía se les cayó de la camilla. Las convulsiones se empeoraron y al final la mujer decidió llevarla a una clínica, pero cuando llegaron allí tenía los signos vitales muy bajitos. La reanimaron, la entubaron, pero Sofía no sobrevivió, contó Gabriela Duarte, quien es prima de Laura Sofía. Brenda Seleita, la supuesta doctora que realizó la operación, ha cerrado por completo sus redes sociales tras la muerte de su paciente. Era en ella donde publicitaba sus servicios como médico esteticista profesional. Según relatos, los servicios de la supuesta doctora no eran como ella los ofrecía en sus redes sociales. Nos convenció, nos dijo que no pasaba nada y eso no era una clínica, era un local. Actualmente las autoridades colombianas buscan a esta supuesta doctora que se encuentra desaparecida desde que Laura Sofía Maya murió en sus manos. Para más información, visite laprensa.hn.